No sé cuán borroso puede estar tu día y eso de ser borroso quiere decir que a alguien le pasó una borra de lápiz e intentó borrar tu comportamiento, tu forma de ser, tu manera de actuar, tu manera de pensar. Pero sabes una cosa, pásale borra a las cosas malas, borra lo que no es tuyo. Por ejemplo la melancolía, la tristeza, la falta de amistad, lo que te achicopala, lo que tú veas que no sea positivo y que no tenga cabida en tu vida, bórralo. ¿Sabes por qué? Porque con la sangre de Jesucristo se pueden borrar cada uno de nuestros pecados. Y Él lo arroja en lo más profundo de la mar y no se acuerda jamás. Sígueme en esta plataforma, yo te bendigo a este bar de comparte para mayor reflexiones. Gracias. 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 Gracias.